Hablamos con el doctor Sánchez Canto, toda una eminencia en el mundo de la medicina. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Solidario a todas las causas y sobre todo la Asociación Española contra el Cáncer, siempre lo vemos solidario. Sí, yo estoy, perteneco la Asociación desde el año 81, que empezamos a mover en Marbella lo que era la Asociación Española contra el Cáncer. Empezamos allí cuando nada más que había pocas cosas que hacer. Después, poco a poco, pudimos la citología, después la mama, después la cuidados paliativos, ahora tenemos lo que es el screening de cáncer de colon. Y una de las emisoras que empezó con nosotros fue expresamente la M95. Teníamos un programa que se llamaba El Médico en Casa, y lo hacíamos por las noches, y venía un médico de mar, entonces yo estaba de jefe en el Hospital Clínico de Málaga, y yo me traía cada vez a un especialista diferente para que hablara en directo y después de las 100 preguntas. Fuimos pioneros en aquel tiempo en el tema del resto, y después de eso, de entrevista, pasamos a tertulia, y teníamos una tertulia de varios médicos diferentes, y lo llevamos también por la Asociación Española contra el Cáncer. El PNIA nos ayudó muchísimo entonces. En esas preguntas, pues eran muchas personas a lo mejor que estaban afectadas de cáncer, y pedirían ayuda también. Eso es lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente, ayudar a la gente. Y entonces eso nos servía para que la gente fueran conociendo la Asociación, y además le íbamos explicando lo que llamábamos los 10 mandamientos de la Asociación. Cómo había que comer, cómo había que beber, los síntomas más importantes, y eso se hacía en cada programa. En cada programa se ponía en marcha. Eso quiere decir que somos lo que comemos. Eso es, justamente. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que una vida sana, con una alimentación sana y un ejercicio adecuado, te puede evitar muchísimos problemas, ¿eh? Eso es lo más importante. Y después tener cuidado y hacer las revisiones adecuadas. La mujer la mama a partir de los 40 años, la citología a partir de, ya desde que tiene prácticamente vida sexual, y después, a partir de los 50 años, el screening de cáncer de colon. Eso es lo más importante que tenemos ahora. Y es lo que hay que fomentar para evitar males mayores. ¿Cómo va la ciencia? ¿Sigue avanzando a paso gigantado? ¿Muchas personas ya hoy se salvan de la enfermedad del cáncer? Bueno, ha cambiado totalmente. No tiene nada que ver, como hace unos años, la diferencia que hay ahora. La supervivencia ahora es muchísimo mayor que antes. Tanto en cualquier tipo de cáncer, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque eso está en relación a dos cosas. Los tratamientos que están poniendo, en los cuales la quimioterapia y la cirugía han avanzado mucho, y sobre todo por nuestra parte lo que es el diagnóstico precoz. Porque eso es lo que llamamos nosotros el diagnóstico precoz. O sea, diagnosticar un cáncer a tiempo significa una supervivencia del 100%. Y por otro lado es también, ¿por qué no? La prevención. Y esa prevención se hace captando aquellas enfermedades que pueden producir cáncer a largo plazo y tratándolas antes de que se produzca el cáncer. Y eso se está haciendo. Por ejemplo, la colonoscopia consigue ver los pólipos. Y esos pólipos tú los quitas y son futuros cánceres que se evitan. Por eso es fundamental llevar todo adecuadamente. Y eso a partir de los 50 años toda la población lo debe de hacer. Un consejo que nos acaba de dar también. Así es. Y sobre todo eso, una dieta adecuada, la dieta mediterránea en la que se ha hecho toda la vida, y no cambiarlo por las cosas que vienen de fuera. En la comida fácil, lo que se llama en Estados Unidos comida basura. Y después, por otro lado, es muy importante también, y por qué no, lo que es ejercicio. La gente debe de entender que siempre la dieta debe ir acompañada del ejercicio. Es fundamental. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias por sus palabras. Y para finalizar, ¿algún mensaje de Navidad para esta fecha? Nada más. Feliz Navidad y que el próximo año la crisis no nos desborde. Nada más que eso. Gracias. Gracias.